Seguimos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand, capítulo 6, lo no comercial, que forma parte de la primer parte, llamada la no contradicción. Capítulo 6, lo no comercial. Vamos a terminar en este episodio, este capítulo que es largo, es extenso, para luego comenzar con el capítulo 7, Explotadores y Explotados. Mentira, no estoy huyendo, gritó James Taggart. Vine porque no me sentía bien. Pregúntaselo al doctor Wilson. Tengo algo de gripe, él lo demostrará. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Dany estaba en medio de la habitación, con algunos copos de nieve prendidos en el cuello de su gabán y el ala de su sombrero. Miró a su alrededor, presa de una emoción que hubiera podido identificar como tristeza si hubiese tenido tiempo para analizarla. Estaban en una habitación de la casa de la antigua finca Taggart, a orilla del Hudson. La había heredado Jim, pero la visitaba muy raramente. En su infancia, aquella habitación había sido el estudio de su padre y ahora tenía un aspecto desolador. Todas las sillas, salvo dos, estaban cubiertas con fundas. La chimenea estaba apagada y tan solo una estufa eléctrica, cuyo cordón zigzagueaba por el suelo, proporcionaba un poco de calor. El escritorio con superficie de cristal estaba vacío. Jim estaba tendido en un sofá, con una toalla alrededor del cuello a guisa de bufanda. Dagny pudo ver sobre una mesa junto a él un cenicero lleno de colillas, una botella de whisky, un arrugado vaso de papel y varios periódicos de los dos días anteriores desparramados por el suelo. Sobre la chimenea colgaba un retrato del abuelo, de cuerpo entero, con el fondo de un puente de ferrocarril. No tengo tiempo para discutir, Jim. Fue idea tuya, espero que admitas ante el directorio que fue idea tuya. Eso es lo que conseguiste con tu maldito metal Rirden. Si hubiésemos esperado a Warren Boyle... Su cara sin afeitar revelaba distintas emociones que la mantenían en tensión. Pánico, odio, cierto dejo de triunfo, la alivio de gritarle a alguna víctima y el aire débil, precavido y suplicante del que empieza a vislumbrar una esperanza de ayuda. Se había interrumpido a propósito, pero ella no habló, sino que siguió observándolo con las manos en los bolsillos. Nada podemos hacer, Jimio Jim. Llamé a Washington para intentar que confiscaran Phoenix Durango y nos la entregaran basándonos en esta situación de emergencia, pero no quisieron ni tratar el tema. Dicen que demasiada gente se opone por temor a no sé qué tontos antecedentes. Conseguí que la Alianza Nacional de Ferrocarriles cambiase la fecha límite y permitiera a Dan Conway operar su ferrocarril durante otro año, con lo que ganaríamos tiempo. Pero Dan se negó. Intenté ponerle al habla con Ellis Wyatt y su grupo en Colorado para que le exigieran a Washington que ordenara a Conway continuar activo, pero todos los hijos de puta se negaron, incluso Wyatt. Y eso que van a perder más que nosotros, se van a ir a la mierda, pero aún así se negaron. Ella sonrió brevemente sin hacer comentarios. No nos queda nada por hacer, estamos atrapados, no podemos abandonar ese ramal ni completarlo, no podemos continuar ni parar. No tenemos dinero y nadie querría darnos una mano. ¿Y qué nos quedará sin la línea Río Norte? Pero no podemos terminarla, somos objetos de un boicot, estamos en la lista negra. Ese sindicato de obreros ferroviarios nos demandaría de buena gana, ya que hay una ley que los protege y no podemos contemplar, completar esa línea. Santo Cielo, ¿qué vamos a hacer? Ella esperó. ¿Has terminado, Jim? Preguntó fríamente. Si es así, te diré lo que haremos. Jim guardó silencio, mirándola con los párpados entornados. Esto no es una propuesta, Jim, sino un ultimátum. Limítate a escuchar y a aceptar. Voy a completar y concluir la línea Río Norte. Yo personalmente no como Taggart Transcontinental. Tomaré una licencia de mi cargo de vicepresidente y formaré una nueva compañía con mi propio nombre. Tu directorio me traspasará al Río Norte y actuaré como mi propio contratista y yo misma conseguiré el financiamiento. Voy a aceptar todas las responsabilidades y concluiré esa línea a tiempo. Una vez que hayas comprobado que el metal Río Norte resiste la prueba, transferiré otra vez la línea Taggart Transcontinental y volveré a mi antiguo empleo. Eso es todo. Él la miraba en silencio, balanceando una pantufla con los dedos del pie. Dagny nunca hubiera imaginado que la esperanza adoptase un aspecto tan repulsivo en la cara de un hombre, pero así era, porque estaba mezclada con la astucia. Apartó la mirada preguntándose cómo era posible que el primer pensamiento de un ser humano en tales instantes pudiera ser el de buscar algo con qué atacarla. De pronto, bruscamente, Jim dijo con expresión ansiosa. Pero mientras tanto, ¿quién estará al frente de Taggart Transcontinental? Dagny rió con un sonido amargo y grave que la sorprendió. Eddie Willers respondió. Oh, no, no puede ser. Ella rió otra vez del mismo modo brusco y sin alegría. Creí que eras más listo que yo para estas cosas. Eddie asumirá el cargo de vicepresidente en ejercicio, ocupará mi despacho y se sentará en mi escritorio. Pero, ¿quién crees que deberás estará a cargo de Taggart Transcontinental? Es que no veo cómo viajaré en avión desde la oficina de Eddie a Colorado y viceversa. Además, puedo comunicarme por teléfono. Seguiré haciendo lo mismo que hasta ahora. Nada cambiará, excepto la comedia que representarás ante tus amigos y el hecho de que este proyecto represente un poco más de trabajo para mí. ¿A qué comedia te refieres? Tú me entiendes, Jim. No tendré idea de la clase de juego que jugará tu directorio. No sabré qué fines persigues ni qué objetivo te has propuesto alcanzar. No lo sé ni me interesa en absoluto. Con esta idea todos pueden ocultarse detrás de mí. Si tienen miedo o si han hecho algún convenio con amigos que se sientan amenazados por el Metal Ridden, van a tener la oportunidad de asegurarles que tú no tienes nada que ver con todo este proyecto, que no eres tú quien los lleva a cabo, sino yo. Podrás incluso ayudarlos a maldecirme y denunciarme. Que se queden todos en sus casas sin correr riesgo ni hacerse de enemigos. Solo deben apartarse de mi camino. Bien, aceptó lentamente. Claro que los problemas inherentes a la administración de un gran sistema ferroviario son complejos. Mientras que una pequeña compañía independiente a nombre de una sola persona quizá pueda... Sí, Jim, sí, sé muy bien todo eso. En cuanto anuncias que me entregas la línea Río Norte, las acciones Taggart subirán. Las Alimanias dejarán de arrastrarse de sus sucios rincones, puesto que ya no tendrán el incentivo de morder a una gran compañía. Antes de que hayan decidido qué hacer conmigo, tendré esa línea terminada. No quiero rendir las cuentas a ti ni a tu directorio. No quiero tener que suplicar permiso. No hay tiempo para eso. Si debo cumplir el trabajo que hay que llevar a cabo, lo voy a hacer yo sola. Y si fracasas, si fracaso, me hundiré yo sola también. ¿Te das cuenta de que en tal caso Taggart Transcontinental no estará en condiciones de ayudarte? Lo comprendo. ¿No contarás entonces con nosotros? No. ¿Interrumpirás toda relación oficial con la compañía de modo que tus actividades no ejercen influencia alguna en nuestra reputación? Sí. Podemos convenir, pues, que en caso de fracaso o de escándalo público, tu licencia en el cargo de nuestra firma resultará permanente, es decir, que no tratarás de volver a la vicepresidencia. Ella cerró los ojos un momento. De acuerdo, Jim. Si ocurre así, no volveré. Antes de transferirte la línea Río Norte, debes firmar un acuerdo según el cual, si tu gestión resulta exitosa, nos la devolverá junto con tus acciones de control. De ese modo, evitaremos que intentes obligarnos a la entrega de utilidades superiores, puesto que necesitamos esa línea. En la mirada de Dagny se pintó un breve destello de sorpresa. Luego, indiferentemente, con palabras que parecían una limosna, repuso. Está bien, Jim. Que todo eso conste por escrito. Ahora, sobre el tema de tu reemplazante temporario. ¿Qué? No insistirás en que sea de Willers, ¿verdad? Sí, insisto. Pero ese hombre no puede ni actuar como vicepresidente. No tiene la presencia necesaria, ni los modales, ni... Pero conoce su trabajo y el mío. ¿Sabe lo que quiero? Tengo confianza en él y podemos trabajar muy bien juntos. ¿No crees que sería mejor escoger a un joven más distinguido, de buena familia, con mayor nivel social y... Será Eddie Willers, Jim. James Taggart suspiró. De acuerdo, solo que debemos tener mucho cuidado con eso. No quiero que la gente sospeche que en realidad eres tú la que continúa dirigiendo. Taggart Transcontinental. Nadie debe saberlo. Eso lo sabrá todo el mundo, Jim. Pero como nadie lo admitirá abiertamente, todos estarán satisfechos. Pero debemos mantener las apariencias. Desde luego, si quieres, puedes hasta no saludarme en la calle. Puedes afirmar que no me conocen ni me ha visto nunca. Y por mi parte, aseguraré que no tengo ni idea que es Taggart Transcontinental. Él guardó silencio, mirando fijamente el suelo, intentando pensar. Dagny se volvió para mirar los campos por la ventana. El cielo tenía la palidez uniforme y grisácea del invierno. Más allá, en la orilla del Hudson, distinguió la carretera desde la que solía vigilar la llegada del coche de Francisco. Vio el acantilado al que subían por tratar de ver los rascacielos de Nueva York. En algún lugar de los bosques se encontraban los rieles que conducían a la estación de Rockdale. La tierra estaba cubierta de nieve y lo que quedaba era como el esqueleto del campo que recordaba. Un delgado diseño de ramas desnudas elevándose desde la nieve al cielo. Todo era blanco y gris, como en esas fotografías muertas que se guardan cuidadosamente como recuerdo, pero que carecen de fuerza para hacernos evocar algo. ¿Cómo piensas denominarla? Ella se volvió asombrada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo piensas llamar a tu compañía? Oh, pues, creo que le pondré Dang y Taggart. ¿Lo crees prudente? Quizás se interprete mal. Pues lo de Taggart puede dar lugar a... Oh, ¿cómo quieres que la llame, Jim? Preguntó ella bruscamente irritada. Compañado nadie, señor X. John Galt se interrumpió y sonrió súbitamente con fría, brillante y peligrosa sonrisa. Ese es el nombre que voy a darle. Compañía John Galt. Cielos, no, sí. Pero eso es una jerga barata. Sí, no puedes bromear con un proyecto tan serio, no puedes ser tan vulgar, ni rebajarte de ese modo. ¿De veras? ¿Por qué motivo habrías de hacerlo? Porque sorprenderá a todo el mundo igual que te ha sorprendido a ti. Hasta ahora nunca te habías preocupado por conseguir efectos, pues esta vez lo haré. Oye, su voz bajó hasta convertirse casi en un murmullo. Oye, Dani, ¿sabes que trae mala suerte? ¿Sabes que su significado se interrumpió? ¿Cuál es su significado? Replicó ella. No lo sé, pero a juzgar por el modo en que ese nombre se emplea parece indicar temor, desesperación, frivolidad. Sí, sí, precisamente. Pues eso es lo que yo quiero arrojarles al rostro. La resplandeciente cólera en los ojos de Dagny y la expresión de alegría que la siguió hicieron comprender a Jim que más valía callar. Puedes preparar todos los documentos y realizar las gestiones necesarias bajo el nombre de John Galt, le indicó ella. Como quieras, al fin y al cabo esa línea es tuya, concedió Jim suspirando. Desde luego. Estaba perplejo. Ella había abandonado totalmente los modales y el estilo de una vicepresidenta y parecía feliz y aliviada luego de descender al nivel de los obreros y de las cuadrillas de trabajadores. En cuanto a los documentos y al aspecto legal de la cuestión, dijo Jim, existirán ciertas dificultades. Debemos solicitar permiso a... Dagny se volvió hacia él. Algo de su anterior violencia seguía fijo en su cara. No era alegría ni felicidad, sino que su expresión revelaba ahora cierta extraña y primitiva cualidad. Al verla, Jim deseó no tener que enfrentarse a esa mirada nunca más. Escúchame bien, Jim, le dijo. Él no había oído nunca semejante tono en una voz humana. Hay algo que puedes hacer como parte del compromiso y ojalá lo hagas cuanto antes. Mantén alejado a tus amigos de Washington de todo esto. Procura que me concedan los permisos, autorizaciones, concesiones y todo ese papelerío que requieren las leyes. Y no permitas que intenten detenerme. Si lo hacen, Jim, la gente asegura que nuestro antepasado, Nat Taggart, mató a un político porque se atrevió a rehusarle cierto permiso que en realidad no tenía por qué solicitarle. No sé si Nat Taggart lo hizo o no, pero puedes estar seguro de una cosa. Sé muy bien cuáles fueron sus sentimientos en aquel instante si es que cometió ese acto. Y si no lo hizo, de todos modos lo haré yo en honor de la leyenda familiar. Te lo prometo, Jim. Francisco D'Anconia se sentó frente al escritorio de Dagny con el rostro inexpresivo mientras ella le explicaba en el tono claro e impersonal de una entrevista de negocios la formación y el propósito de su compañía ferroviaria. La escuchó sin pronunciar palabra. Ella nunca había visto en Francisco semejante expresión de total pasividad. No revelaba burla ni ironía ni antagonismo. Era como si no estuviera presente allí y fuera imposible llegar hasta él. Sin embargo, la miraba con atención. Sus ojos parecían ver más de lo que ella podía imaginar, pero no exteriorizaban nada. Eran cristales que dejaban penetrar los rayos solares, pero no reflejaban la luz. Francisco, te pedí que vinieras porque quería hablar contigo en mi oficina. Nunca has estado aquí y si bien en algún momento pudo haber significado algo para ti. La mirada de Francisco recorrió lentamente el lugar. Las paredes estaban desnudas, excepto por tres cosas. Un mapa de Taggart Transcontinental, el retrato original de Nat Taggart que había servido de modelo para su estatua y un inmenso calendario de colores alegres y fuertes de los que eran distribuidos cada año a todas las estaciones de la línea Taggart, al igual que había colgado en su primer lugar de trabajo en Rockdale. Francisco se levantó y dijo tranquilamente, Dagny, por tu propio bien y vaciló apenas perceptiblemente. Y en nombre de alguna piedad que puedas sentir hacia mí, no me pidas lo que vas a pedirme, deja que me vaya ahora. Ahora, aquel comportamiento resultaba extraño en él y Dagny nunca hubiera esperado escuchar de sus labios semejantes palabras. Esperó un instante y preguntó, ¿por qué? No puedo contestarte, no puedo contestar a nada. Este es uno de los motivos por lo que es mejor que calles. ¿Sabes lo que voy a pedirte? Sí, el modo en que ella lo miraba entrañaba un interrogante tan elocuente y desesperado que añadió, y sé también que voy a negarme. ¿Por qué? Sonrió tristemente, extendiendo las manos como para demostrarle que había previsto todo aquello y había deseado evitarlo. Tengo que intentarlo, Francisco insistió ya con calma. Debo pedírtelo, es mi parte en esto. Lo que tú hagas es asunto tuyo, pero al menos sabré que lo intenté. Él siguió de pie, pero inclino un poco la cabeza, asintiendo, a la vez que decía, te escucharé si eso te complace en algo. Necesito 15 millones de dólares para terminar la línea Río Norte. Conseguí 7 millones contra mis acciones de Taggart, libres de toda carga, pero no puedo juntar más. Emitiré bonos de mi nueva compañía por la suma de 8 millones de dólares y te llamé para pedirte que los compres. Él no respondió. Soy como un mendigo, Francisco, y te imploro dinero. Siempre creí que en los negocios no había que suplicar, que lo que se ofrece tiene su propio valor y que solo se entrega valor por valor. Pero ahora no es así, aunque no puedo comprender cómo es posible actuar según otras reglas y continuar existiendo. A juzgar por todos los hechos objetivos, la línea Río Norte será la mejor del país. A juzgar por todos los antecedentes, es la mejor inversión posible. Y esto es lo que me condena. No puedo conseguir dinero ofreciendo a la gente un proyecto con buenas perspectivas. El simple hecho de ser bueno provoca rechazo. Ningún banco quiere comprar los bonos de mi compañía. Así es que no puedo ofrecer méritos concretos. Solo puedo rogar. Pronunciaba las palabras con impersonal precisión. Se detuvo, esperando su respuesta, pero él siguió en silencio. Sé que no tengo nada que ofrecerte, continuó. Que no puedo hablarte en términos de inversión. A ti no te importa el dinero. Los proyectos industriales dejaron de interesarte hace mucho tiempo. Así que no voy a fingir que se trata de una proposición ventajosa, sino tan solo eso. El pedido de un menesteroso. Contuvo el aliento y añadió. Dame ese dinero como limosna porque nada significa para ti. No, dijo él en voz baja mirando el suelo. De modo que Dagny no pudo saber si su expresión era airada o triste. ¿No lo hará Francisco? No. Después de un momento, ella añadió. Te llamé no porque creyera que aceptaría, sino porque eres el único capaz de comprender lo que te digo. Por eso quise intentarlo. Su voz se fue haciendo más baja, como si ella pretendiera disimular más y más sus emociones. Verás, no puedo creer que te niegues totalmente porque sé que puedes aún escucharme. Vives una existencia depravada, pero tus actos no lo son. Tampoco el modo en que hablas. No es. Tuve que intentarlo, pero no puedo seguir esforzándome por entenderte. Voy a darte una pista. Las contradicciones no existen. Cuando pienses que te encuentras frente a una contradicción, revisa tus premisas. Siempre encontrarás alguna equivocada. Francisco murmuró ella. ¿Por qué no me cuentas lo que te ha sucedido? ¿Por qué en estos momentos la respuesta te lastimaría mucho más que la duda? Tan terrible es. Es una respuesta a la que debes llegar por ti misma. Ella negó con la cabeza. No sé qué ofrecerte. Ya no sé qué puedo seguir. Ya no sé qué puede seguir teniendo valor para ti. ¿No ves que incluso un mendigo puede aportar una razón por la que quieres ayudarle? Entonces pensé en algo que en otros tiempos significaba mucho para ti. El éxito, los éxitos industriales. ¿Recuerdas cómo solíamos hablar de ellos? Te mostraba siempre muy exigente y esperabas mucho de mí. Decías que tenía que vivir para alcanzar mis objetivos. Lo hice. Te preguntabas hasta dónde llegaría en Taggart Transcontinental. Señaló su despacho. Hasta aquí he llegado. Así es que pensé que si el recuerdo de lo que en otros tiempos habían sido tus valores, si aún siguen significando algo para ti, aunque solo sea por pura diversión, en un momento de debilidad o simplemente como quien pone flores en una tumba, quizá querrías darme ese dinero en nombre de ese recuerdo. No. Con un visible esfuerzo, Dagny continuó. Ese dinero no significaría nada para ti. Muchas veces lo gastas en fiestas insensatas. Invertiste mucho más en las minas de San Sebastián. Él levantó la mirada y la fijó en Dagny. Entonces ella pudo ver por primera vez el centelleo de una respuesta de vida brillante, implacable e increíblemente orgullosa, como si un impulso acusador le diese fuerza. Oh, sí, dijo ella lentamente, como contestando los pensamientos de Francisco. Te he criticado mucho por esas minas. Me he puesto en tu contra. Te he manifestado mi desprecio por todos los modos posibles y, sin embargo, ahora debo requerir tu dinero, igual que Jim, igual que cualquier otro truán de cuantos hayas conocido. Sé que es un triunfo para ti. Sé que puedes reírte y despreciarme con entera justicia. Pues bien, quizá pueda ofrecerte eso. Si lo que buscas es diversión, si disfrutaste viendo la desesperación de Jim y la de los planificadores mexicanos, ¿no te divirtiría, acaso, acabar también conmigo? ¿No te causaría verdadero placer? ¿Quieres oírme reconocer que me has derrotado? ¿Quieres verme arrastrada a tus pies? Dime que lo haga y lo haré. Francisco actuó con tanta rapidez que Dagny no pudo darse cuenta de lo que sucedía. Tan solo le pareció que su primera reacción había sido un estremecimiento. Rodeó el escritorio, le tomó la mano y se la llevó a los labios. Comenzó como un gesto de profundo respeto, como si su propósito fuera el de darle fuerzas, pero como mantuvo los labios y luego la cara apretada contra su mano, Dagny comprendió que quien necesitaba fuerzas era él. Sueltó su mano, la miró a sus temerosos ojos y sonrió sin intentar ocultar el enojo y el cariño que se veían los de él. Dagny, ¿de veras quieres arrastrarte ante mí? No sabes lo que significa esa palabra y nunca lo sabrás. Uno no se arrastra reconociéndolo tan honestamente. ¿Crees que no sé que tu pedido es el acto más valiente que hayas podido realizar jamás? Pero no insistas, Dagny. En nombre de todo lo que en otros tiempos pudo tener algún significado para ti, susurró. De aquello que aún pueda quedar en tu interior. En el momento en que creyó haber visto una mirada similar en alguna otra ocasión, cuando se dijo que aquel era el modo en que había aparecido ante ella en el resplandor nocturno de la ciudad, tendido a su lado, aquella última noche escuchó una aclamación, aquella que nunca había conseguido arrancarle. Amor mío, no puedo. Luego, mientras se miraban en perplejo silencio, notó el cambio operado en su cara que se había vuelto osca, como si hubiese accionado un interruptor. Echó a reír, se alejó de ella y dijo con una voz hiriente y ofensivamente fría, por favor, perdona la mezcla de mis reacciones. Supongo que les he dicho la misma frase a muchas mujeres, aunque en ocasiones un tanto diferentes. Dagny bajó la cabeza y se sentó acurrucada, sin importarle que él la viera. Cuando levantó la cabeza fue para mirarlo con absoluta indiferencia. De acuerdo, Francisco, hiciste una buena actuación. Confieso que te he creído. Si esta fuese tu manera de aceptar la diversión que te ofrecía, has triunfado plenamente. No pienso pedirte nada, te lo había advertido. No sabía hacia qué bando te inclinabas, aunque parezca imposible. Veo que es el de Warren Boyle, Bertrand Scooter y tu viejo maestro. ¿Mi viejo maestro? Preguntó él con brusquedad. Sí, el doctor Robert Stadler. Río aliviado. ¡Ah, ese! Es un saqueador convencido de que sus fines justifican apoderarse de mis medios. Y añadió, verás, Dagny, quiero que recuerde siempre ese lado, hacia el que dices que me inclino. Algún día hablaremos de esto y te preguntaré si deseas repetirlo. No tendrás que recordármelo. Él se volvió para partir, agitó la mano en un saludo informal y dijo, te deseo mucha suerte con la línea Río Norte si es que llegas a construirla. La construiré y pienso llamarla línea John Galt. ¿Cómo? Fue un auténtico grito y ella se echó a reír despectivamente. La línea John Galt. Dagny, ¿por qué? Por Dios. ¿No te gusta? ¿Por qué elegiste semejante nombre? Suena mejor que Señor Nadie o Señor Cero. ¿No crees? Pero, Dagny, ¿por qué? Remitió. Porque asusta. ¿Qué crees que significa? Lo imposible, lo inalcanzable. Todos tendrán mucho miedo de mi línea del mismo modo en que temen a ese nombre. Él rió sin mirarla y Dagny tuvo la extraña certeza de que se había olvidado de ella, como si se encontraba muy lejos de allí, riendo con una curiosa mezcla de alegría y de amargura por algo en lo que ella no tenía participación. Cuando volvió a mirarla, dijo con vehemencia, yo, en tu lugar, no lo haría. Tampoco le gustó a Jim, explicó encogiéndose de hombros ella. ¿Por qué escogiste ese nombre? Porque lo odio, porque odio el apocalipsis que todos esperan, la renuncia. Y esa pregunta sin sentido suena como un grito de auxilio. Estoy harta de oír nombrar a John Galt y decidí luchar contra él. En efecto, es lo que haces, respondió Francisco lentamente. Voy a construir esa línea para él. Que venga a apoderarse de ella si quiere. Francisco sonrió e inclinando un poco la cabeza dijo, Lo hará. Se fueron muy buenos. El resplandor de metal al rojo vivo iluminaba el techo y se reflejaba contra una pared. Rirdin estaba sentado a su escritorio bajo la luz de una lámpara. Más allá de su círculo de claridad, las sombras del despacho se mezclaban con las del exterior. En el espacio vacío, los rayos del alto horno se movían libremente y la mesa era una balsa suspendida en el aire que albergaba a dos personas en apretada intimidad. Dany estaba sentada frente a él. Se había quitado el abrigo y su silueta se destacaba nítidamente. Su figura delgada y tensa, envuelta en un traje gris, formaba una línea diagonal sobre el amplio sillón. Tan solo su mano posada en el borde de la mesa recibía la luz. Rirdin veía la mancha pálida de su cara, la blancura de la blusa, el triángulo de un cuello abierto. Bien, Hank, dijo ella. Vamos a realizar ese puente con el nuevo metal Rirdin. Puede considerarlo como un pedido oficial de la propietaria de la línea John Galt. Él sonrió contemplando los diseños del puente extendidos bajo la lámpara. ¿Ha tenido oportunidad de examinar el proyecto que le mandamos? Sí, y no hace falta que le haga comentarios incumplidos. El pedido habla por sí solo. Muy bien, gracias. Empezaré a fabricar ese metal. No me va a preguntar si la línea John Galt está en condiciones de hacer pedidos o de funcionar. No es preciso. Es suficiente que usted haya venido. Desde luego, todo está dispuesto, Hank, dijo sonriendo. Vine a decírselo y a precisar los detalles del puente. Bien, tengo curiosidad. ¿Quiénes son los accionistas de la línea John Galt? Ninguno de ellos podía permitirse en verdad ese lujo. Todos tienen industrias en pleno crecimiento y necesitan el dinero, pero también necesitaban la línea y prefirieron no pedir auxilio a nadie. Sacó un papel del bolso. Esta es la compañía John Galt Inc., dijo alcanzándoselo por encima del escritorio. Conocía la mayor parte de los nombres incluidos en la lista. Ellis Weat, de Weat Oil, Colorado. Ted Nielsen, de Nielsen Motors, Colorado. Laure Hammond, de la Hammond Cars, Colorado. Andrew Stockton, de la Stockton Foundry, Colorado. Había algunos de otros estados, como Kenneth Danager, de la Danager Coal, Pensilvania. El importe de sus contribuciones variaba entre sumas de cinco y seis cifras. Tomó su pluma y escribió el final de la lista. Henry Rirden, Rirden Steel, Pensilvania, un millón de dólares y le devolvió el papel. Hank, dijo ella con voz suave, no quería que usted hiciera esto. Se ha invertido tanto dinero en el metal Rirden que para usted es un sacrificio mayor que para cualquiera de nosotros. No puede permitirse un riesgo semejante. Nunca acepto favores, respondió él fríamente. ¿Qué quiere decir con eso? No ruego a nadie que corra mayores riesgos que yo en cualquiera de mis inversiones. Si se trata de un juego, siempre estaré a la altura de los demás participantes. ¿No dijo acaso que esa línea iba a ser la primera muestra de mi producto? Danninglinó la cabeza a la vez que respondía gravemente. De acuerdo, gracias. Además, debo advertirle que no pienso perder este dinero. Me doy cuenta de las condiciones bajo las cuales esos bonos pueden quedar convertidos en un plan de opción de compra de acciones. Por lo tanto, espero obtener un beneficio desmesurado y usted me ayudará. Ella rió. Vaya, Hank. Llevo tanto tiempo hablando con gente insensata que casi me contagié de la idea de que esa línea es una empresa condenada al fracaso. Gracias por sus palabras. Sí, creo que le haré conseguir beneficios extraordinarios. Si no fuera por los insensatos, no existiría riesgo alguno, pero hay que derrotarlos y lo haremos. Tomó dos telegramas de entre los papeles esparcidos sobre su mesa. Existen todavía verdaderos no hombres, le dio los telegramas. Creo que le gustará leer esto. Uno de ellos decía, pensaba hacerlo dentro de dos años, pero la declaración del Instituto Científico del Estado me llevó a proceder inmediatamente. Considere esto como el compromiso para la construcción, comentan Rirden, de una cañería de 12 pulgadas que se extenderá a lo largo de 900 kilómetros entre Colorado y Kansas City. Enviaré detalles. Él es Weat. El otro declaraba, con referencia a nuestra charla y el pedido, seguir adelante. Ken Danager. Hank añadió a modo de explicación, Tampoco él estaba preparado para poner manos a la obra enseguida. Son 8.000 toneladas de metal ridden para las estructuras de sus minas de carbón. Se miraron sonriendo. No hacían falta los comentarios. Él bajó la mirada mientras Dagnier le devolvía los telegramas. La piel de su mano aparecía transparente bajo la luz sobre el borde del escritorio. Era la mano de una jovencita de dedos delgados, distendidos y por un momento indefensos. La fundición Stockton de Colorado, dijo, fabricará el pedido que Almagate de Switch & Signal Company suspendió. Se pondrán en contacto con usted por el metal. Ya lo han hecho. ¿Cómo marcha el asunto del personal? Los ingenieros de Nili se quedarán los mejores, los que necesiten. También la mayoría de los capataces. No será difícil sacar provecho de ellos. De todas formas, Nili no me era demasiado útil. ¿Y los obreros? Hay más solicitudes de las que puedo aceptar. No creo que el sindicato intervenga. La mayoría de los aspirantes dan nombres falsos, pues pertenecen al sindicato. Pero necesitan trabajo desesperadamente. De todas formas, poner unos cuantos guardias a lo largo de la línea. Pero no creo que se produzcan incidentes. Y el directorio de su hermano Jim se pelean entre ellos para publicar declaraciones según las cuales no están vinculados de ninguna manera con la compañía John Galt. Y consideran que esta empresa es irrealizable. Pero estuvieron de acuerdo en todo cuanto les propuse. La línea de sus hombros parecía rígida, pero los echó hacia atrás con gracia, como si fuera a volar. La tensión parecía un estado natural en ella. No daba signos de ansiedad, sino de placer. Su cuerpo entero vibraba bajo el traje gris, apenas visible en la penumbra. Eddie Willers ha ocupado el cargo de la vicepresidencia, le informó. Si necesita algo, póngase en contacto con él. Yo parto hacia Colorado esta noche. ¿Esta noche? Sí, hay que ganar tiempo. Hemos perdido una semana. ¿Viajará en su propio avión? Sí, y estaré de regreso dentro de unos diez días. Me he propuesto venir a Nueva York una o dos veces al mes. ¿Dónde vivirá mientras se encuentra allí? En el mismo lugar de trabajo, en mi propio vagón, o mejor dicho, en el de Eddie, a quien se lo pedí prestado. ¿Estará segura? ¿Segura de qué? Echó a reír perpleja. Vaya, Hank, es la primera vez que no me considero un hombre. Claro que estaré segura. No la miraba, tenía los ojos fijos en las cifras impresas sobre una hoja. Hice que mis ingenieros preparasen un presupuesto del costo del puente, dijo. Así como un plan aproximado de trabajo, con el tiempo que se va a necesitar. Quiero comentarlo con usted. Le alcanzó los papeles y ella se acomodó para leerlos. Un rayo de luz le daban la cara. Hank contempló la boca firme y sensual, enérgicamente dibujada. Al reclinarse un poco más, solo pudo ver la sugerencia de su forma y las líneas oscuras de sus pestañas moviéndose hacia abajo. Se dijo. ¿Acaso no estoy pensando en eso desde la primera vez que te vi? ¿Acaso he pensado en otra cosa de hace dos años? Permaneció inmóvil, mirándola, oyendo en su mente las palabras que conocía pero que nunca se había permitido enfrentar, confiando en anularlas por el simple hecho de no dejar que se formaran en su interior. Ahora las oía de manera asombrosamente clara, como si las estuviera pronunciando. Desde la primera vez que te vi, tu cuerpo, tu boca y el modo en que tus ojos me miran, en cada frase que he dicho, en cada llamada que consideraste inofensiva por la importancia de los asuntos a discutir, tuviste confianza en mí, ¿verdad? Supiste que reconocía tu grandeza, que pensaría en ti como te lo mereces, como si fueras un hombre. ¿Crees que no sé cuántas cosas he traicionado? Eres la única luz de mi vida, la única persona a quien he respetado, el mejor empresario que conozco, mi aliada, mi compañera en una desesperada lucha. Pero el más bajo de todos mis deseos es la respuesta a lo más alto que encontré. ¿Sabes lo que soy? He pensado en ello, porque es algo a lo que no debía pensar. Para satisfacer esta desagradable necesidad con la que nunca debí relacionarte, no he deseado a nadie más que a ti. No supe lo que era ese deseo hasta que te vi por primera vez. Pensé que esto no influiría en mí, pero desde entonces, durante dos años, no he tenido un momento de respiro. ¿Sabes lo que es desear de ese modo? ¿Quieres oírme decir lo que pienso cuando te miro, cuando permanezco despierto por la noche? Cuando oigo tu voz por el teléfono, cuando trabajo sin poder apartarte de mi mente. Quisiera obligarte a hacer cosas que no puedes concebir y saber que he sido yo quien lo ha logrado. Reducirte a un cuerpo, enseñarte placeres animales, ver cómo los deseas y cómo me los pides, observar cómo tu maravilloso espíritu se ensucia con la obscenidad del deseo, verte tal como eres, tal como te enfrentas al mundo, con tu clara y orgullosa fortaleza, luego en mi cama, sometida a mis infames caprichos, a cualquier acto que pueda realizar por el solo hecho de contemplar tu deshonor y al que te someterás por el bien de una sensación impronunciable. Te deseo y me maldigo por ello. Dagny seguía leyendo los papeles, reclinada en el sillón. Rigden pudo ver el reflejo del fuego que le rozaba el cabello, se trasladaba al hombro y descendía por el brazo hasta la piel desnuda de su muñeca. ¿Sabes lo que estoy pensando en este momento? Tu traje gris, tu escote abierto, te ves tan joven, tan austera, tan segura de ti misma. ¿Qué sucedería si te arrojara al suelo con tu pulcra ropa, te levantara la falda ahí? Ella lo miró y Hunt se concentró en los papeles que tenía en el escritorio. Enseguida dijo, el costo real del puente es algo inferior a los cálculos originales. Verá que su fortaleza permite el eventual agregado de una segunda vía que, a mi modo de ver, será necesaria dentro de pocos años. Se distribuye ese costo en un periodo de... Mientras él hablaba, Dagny observaba su rostro iluminado que se destacaba contra las sombras del despacho. La lámpara estaba fuera de su campo visual y por un momento tuvo la ilusión de que la luz sobre los papeles que tenía ante él provenía de su cara y de la fría y radiante lucidez de su voz, de su mente, de su único propósito, su rostro, donde la línea particular de un tema único corría desde la fija mirada de sus ojos, a través de los fuertes músculos de sus mejillas, hasta la curva algo desdeñosa y abatida de la boca. Era, como sus palabras, la representación de un implacable ascetismo. El día empezó con la noticia de un desastre. Un tren de carga de Atractic Sounder había chocado con otro de pasajeros en Nuevo México en una curva cerrada en las montañas y sus vagones habían caído por las laderas circundantes. Transportaba 5.000 toneladas de cobre desde una mina de Arizona a las fundiciones Rirden. Rirden llamó enseguida al director general de Atractic Sounder. Su respuesta fue, cielo, señor Rirden, ¿cómo voy a asegurarle nada? ¿Quién puede saber cuánto tiempo va a necesitar para liberar esa vía? Es una de las peores catástrofes que hemos sufrido. No lo sé, señor Rirden, no existen otras líneas en ese sector. Han quedado más de 350 metros de rieles desechos. Se ha producido además un deslizamiento de tierras y nuestro tren de auxilio no puede pasar. No sé cuándo volveremos a tener esos vagones en su sitio ni cómo podremos hacerlo. Es imposible calcular menos de dos semanas. Tres días. Imposible, señor Rirden, no podemos. Dígale a sus clientes que ha sido un caso de fuerza mayor. Nadie puede culparlo por semejante desgracia. Durante las dos horas siguientes y con la ayuda de su secretaria, de los jóvenes ingenieros del departamento de embarque, de un mapa de carreteras y del teléfono, Rirden consiguió que una flota de camiones se dirigiera al lugar del accidente y que un convoy de vagones de auxilio se pusiera en contacto con ellos en la estación más próxima a Atlantic Sounder. Los vagones habían sido prestados por Taggart Transcontinental y los camiones procedían de Nuevo México, Arizona y Colorado. Los ingenieros de Rirden habían perseguido por teléfono a sus propietarios ofreciéndoles importantes sumas que anularon toda resistencia. Era el tercero de los tres envíos de cobre que Rirden estaba esperando. Dos no habían sido entregados porque una de las compañías había quebrado y la otra seguía con sus acostumbrados retrasos. Atendió ese asunto sin alterar su cadena de reuniones, sin levantar la voz, sin dar señales de fatiga, incertidumbre ni temor. Actuó con la rapidez y precisión de un jefe militar bajo el fuego enemigo y su secretaria, Gwen Ives, se portó como un ayudante tranquilo y eficaz. Era una muchacha de veintitantos años, cuyo rostro sereno, armonioso e impenetrable parecía coincidir a la perfección con el mobiliario y el equipo de la oficina. Era una de sus empleadas más enérgicas y competentes. La forma en que realizaba sus tareas sugería la clase de claridad racional con que trataría cualquier elemento emocional en el trabajo, como una inmoralidad imperdonable. Cuando el problema se solucionó, su único comentario fue Señor Rirden, creo que deberíamos pedirles a nuestros proveedores que manden sus materiales por Tagan Transcontinental. También yo lo he pensado, había contestado Rirden. Envíale un mensaje a Fleming en Colorado y dígale que estoy interesado en comprar esa mina de cobre. Estaba de nuevo sentado a su escritorio, hablando con su supervisor por una línea y con su jefe de compras por la otra, comprobando todos los datos que disponía acerca de las toneladas de mineral. No podía dejar a otra persona la responsabilidad de un retraso de una sola hora en la alimentación de los hornos, pues estaba atendiendo el último riel para la línea John Galt. De pronto, sonó el timbre y la voz de la señorita Ives anunció que su madre estaba afuera y quería verlo. Había rogado a sus familiares que no fueran a visitarlo a la fundición sin previo aviso. Le agradaba que aborrecieran aquel lugar y que solo en excepcionales oportunidades aparecieran por su despacho. Al oír el aviso sintió el violento deseo de ordenarle a su madre que se fuera, pero con un esfuerzo mayor que el que había necesitado para resolver el desastre del choque, respondió suavemente. De acuerdo, dígale que pase. Su madre se presentó con un aire entrebeligerante y defensivo. Miró el despacho con resentimiento. Sabía que representaba para él mucho más que ella misma. Tardó mucho tiempo en sentarse en el sillón, acomodar su bolso y sus guantes, arreglarse los pliegues del vestido. Después gruñó. ¿Te parece bonito que una madre tenga que esperar en la recepción y pedir permiso a una secretaria para ver a su hijo? Y... Madre, ocurre algo importante. Tengo un día muy agitado. No eres el único que tiene problemas. Desde luego, es algo importante. De lo contrario, no me hubiera tomado la molestia de venir. ¿De qué se trata? De Philip. Tú dirás, Philip no es feliz. Bueno, ¿y qué? Creo que no debe depender de tu caridad y vivir de limosnas, sin un dólar que sea producto de su propio esfuerzo. Vaya, exclamó Hank, asombrado. Siempre esperé que un día u otro se diese cuenta. No está nada bien que un hombre sensible y comprensivo como tu hermano se encuentre en semejante posición. Desde luego. Me alegro de que estés de acuerdo conmigo. Lo que vas a hacer es ofrecerle un empleo. ¿Un qué? Darle un empleo aquí en las fundiciones. Pero un trabajo bueno y agradable con su propia oficina y su escritorio y un salario decente, sin obligarlo a que se mezcle con tus obreros ni con tus malolientes hornos. Comprendió que aquellas palabras habían sido realmente pronunciadas y que no se trataba de una ilusión, aun cuando apenas pudiese creerlo. Mamá, no estarás hablando en serio. Desde luego que sí, sé muy bien lo que él desea, pero es tan orgulloso que no se atreve a pedírtelo. Ahora bien, si tú se lo ofreces y le das a entender que le estás pidiendo un favor, no sabes lo feliz que va a sentirse. He venido a escondidas para que no sospeche que te sugerí nada. Lo que estaba escuchando no entraba en su cerebro. Supuso que su madre no podía dejar de percibir el rayo del pensamiento que le atravesó la mente y lo expresó con una exclamación. Pero si no sabe nada de este negocio. ¿Y eso qué tiene que ver? Necesita un empleo. No puede realizar ningún trabajo aquí. Tiene que ganar confianza en sí mismo y sentirse importante. Pero no me será de ninguna utilidad. Debe sentirse necesario. Aquí. ¿Y para qué podría quererlo aquí? Das trabajo a muchos desconocidos. Contrato a gente productiva. ¿Qué puede ofrecerme él? Es tu hermano, ¿verdad? ¿Y qué tiene eso que ver? Lo miró incrédula, muda de asombro. Durante unos segundos se contemplaron fijamente, como si lo separase a una distancia interplanetaria. Es tu hermano. Repitió ella con una voz que recordaba la de un fonógrafo que repitiese una fórmula mágica de la que no se atrevía a dudar. Necesita una posición en el mundo. Necesita un salario. Saber que recibe un dinero que ha sabido ganarse y no una cosna. Un dinero que ha sabido ganarse. Pero si para mí no vale ni un centavo. Es que no piensas más que en tus beneficios. Te estoy rogando que ayudes a tu hermano y lo único que se te ocurre es cómo obtener algo de él. No quieres ayudarlo a menos que eso signifique algún provecho. ¿No es así? Vio la expresión de los ojos de Hank y apartó su mirada, pero siguió hablando apresuradamente, con voz cada vez más chillona. Desde luego, reconozco que lo estás ayudando, pero igual que ayudarías a un mendigo cualquiera. Tú solo valoras lo material. No has pensado nunca en que también tiene necesidades espirituales y que su situación actual perjudica su autoestima. No quiere vivir como un por diosero. Quiere independizarse de ti. Consiguiendo un salario que no podrá ganarse con su trabajo. No te perjudicaría en absoluto. Ya tienes suficiente gente que te ayuda a ganar tu dinero. ¿Me estás rogando que lo ayude a teatralizar semejante fraude? No es preciso que lo tomes de ese modo. ¿Es un fraude o no? No se puede hablar contigo. No eres humano. No tienes compasión por tu hermano ni te duelen sus sentimientos. ¿Es o no un fraude? No tienes piedad de nadie. ¿Crees que sería justo una farsa de esta naturaleza? Eres el hombre más inmoral que existe. Solo piensas en la justicia y no se te ocurre que también exista el amor. Él se levantó brusco y repentinamente como quien da por terminada una entrevista y obliga a su visitante a retirarse. Mamá, estoy dirigiendo una fundición de acero, no un cabaret. Henry, exclamó indignada por su vocabulario. No vuelvas a hablarme de ofrecer un empleo a Philip. No le daría ni el de barrendero. Jamás le permitiré que entre en mi empresa. Quiero que lo entiendas de una vez y para siempre. Puedes ayudarlo cuanto desees, pero no vuelvas a pensar en mis hornos como medios para dicho fin. Las arrugas del blando mentón de su madre se comprimieron en un gesto de desdén. ¿Qué son acaso estos hornos? Preguntó. ¿Un templo o algo así? Desde luego, repuso Hank suavemente asombrado con la idea. No piensas nunca en las personas ni en tus deberes morales hacia ellas. No sé a qué llamas moral. No, no pienso en las personas. Si diera ese trabajo a Philip, no sería capaz de enfrentarme a un hombre competente que de verdad necesitara y mereciera un empleo. Su madre se levantó con la cabeza un día entre los hombros, con una voz amarga que parecía empujar las palabras hacia la alta y esbelta figura de Hank. Dijo, esa es tu crueldad, Henry. Eso es lo mezquino y egoísta de ti. Si quisieras a tu hermano, le darías un empleo que no merece precisamente por eso. Sería amor fraterno, amabilidad. Si no, ¿para qué sirve el amor? Si un hombre merece un trabajo, no hay mérito alguno en dárselo. La virtud se basa en darle algo a quien no lo merece. La miraba como un niño contempla una pesadilla a la que su incredulidad impide convertirse en horror. Mamá, dijo lentamente, no sabes de qué estás hablando, no puedo ni siquiera despreciarte lo suficiente como para creer que estás siendo sincera. La mirada que se pintó en el rostro de su madre lo asombró todavía más. Era una expresión de derrota y al mismo tiempo de extraña, sobrepticia y cínica astucia, como si por un instante fuera dueña de una sabiduría superior a la inocencia de su hijo. El recuerdo de aquella mirada permaneció fijo en su mente como una señal de alarma, advirtiéndole que había vislumbrado algo que le era preciso comprender, pero no lo consiguió, ni pudo forzar a su mente a que lo aceptara como merecedor de su preocupación. No pudo hallar la clave, tan solo sentía una leve intranquilidad y una cierta repulsión. Pero no tenía tiempo para pensar en semejante cosa ahora, porque el siguiente visitante ya se encontraba frente a él y era un hombre que luchaba por su vida. Desde luego, el sujeto no expresó su problema en tales términos, pero Ririn supo que tal era la esencia del caso. Le rogaba tan solo la concesión de 500 toneladas de acero. Era Ward, de Ward Harvester Company de Minnesota, una compañía sin mayores pretensiones, pero de intachable reputación, uno de esos negocios que raras veces se hacen grandes, pero nunca fracasan. Ward era la cuarta generación de la misma familia propietaria de la fábrica y había concentrado en ella toda su inteligencia y toda su habilidad de director. Tendría unos cincuenta y tantos años y su rostro era sólido y cuadrado. Mirándolo, se comprendía que para él mostrar sufrimiento ante otras personas era un acto tan indecente como el de desnudarse en público. Hablaba con un tono seco y comercial. Le explicó que, igual que su padre, siempre había tenido tratos con una de las pequeñas compañías de acero, ahora absorbidas por la Sociedad de Steel de Orrin Boyle, y llevaba un año esperando que le entregaran su último pedido. Había pasado un mes intentando obtener una entrevista personal con Ririn. Sé que su fundición está trabajando al máximo, señor Ririn, dijo. Sé también que no se encuentra en condiciones de aceptar nuevos pedidos, puesto que sus mejores y más antiguos clientes están aguardando su turno. Es usted el único empresario decente, quiero decir, confiable que queda en el país. No sé qué razón ofrecerle por la que deba hacer una excepción en mi caso, pero no me queda otro recurso si no quiero cerrar las puertas de mi fábrica. Y su voz se quebró ligeramente. No puedo hacerme a tal idea. Así es que pensé hablar con usted, aun cuando mis posibilidades sean escasas, he de intentarlo todo. En un lenguaje que Ririn podía comprender. Me gustaría ayudarle, dijo, pero este es el peor momento para mí debido a un pedido muy importante y especial que tiene preferencia sobre todo en los demás. Lo sé, pero podría escucharme un momento, señor Ririn. Desde luego. Si es cuestión de dinero, pagaré lo que me pida. Cárgueme el precio extra que considere adecuado, cóbreme el doble, pero deme ese acero. No me importaría perder en la venta de las máquinas cosechadoras con tal de mantener las puertas abiertas. Tengo lo suficiente, personalmente hablando, como para trabajar a pérdida un par de años, pero debo sostenerme. Creo que la situación actual no se prolongará demasiado, que mejorará. Tiene que ser así o de lo contrario. No terminó la frase y repitió. Ha de mejorar. Mejorará, afirmó Ririn. La idea de la línea John Galt le atravesó la mente como una melodía que sustentaba sus confiadas palabras. La línea John Galt seguía avanzando y los ataques contra su metal habían cesado. Le parecía como si a muchos kilómetros de distancia, él y Dagny Taggart se encontraran en un espacio vacío, con el camino sin obstáculos, libres para finalizar su tarea. Nos dejarán solos para que lo hagamos, pensó. Aquellas palabras eran como un himno de batalla en su cerebro. Tendrán que dejarnos solos. La capacidad de nuestra fábrica es de mil cosechadoras por año, explicaba Ward. El año pasado fabricamos 300. Conseguí el acero necesario en algunas liquidaciones por bancarrote, pidiéndolo aquí y allá a las grandes compañías. Tuve que merodear por toda suerte de parajes increíbles. Bueno, no voy a fastidiarlo con mis explicaciones. Solamente le diré que nunca pensé que llegaría a tener que trabajar de esta manera. Y todo el tiempo, Orren Boyle no ha dejado de asegurarme que me entregaría el acero la semana siguiente. Pero el que ha ido fabricándoselo entregó a nuevos clientes, por razones que nadie quiere mencionar. Solo indicaré que, por lo que he oído, se trata de hombres con influencia política. Y ahora ya me es imposible acercarme a Boyle. Está en Washington desde hace más de un mes y todo lo que me dicen en su oficina es que no pueden complacerme porque carecen de mineral. No pierda el tiempo con ellos, le aconsejó Rirden. Jamás conseguirán nada de esa empresa. Verá usted, el señor Rirden, prosiguió en torno de quien ha descubierto algo que considera increíble. Hay algo raro en la manera en que Boyle lleva su negocio. No comprendo qué está buscando. Aunque tiene la mitad de los hornos inactivos, el mes pasado los periódicos publicaron grandes historias acerca de la Sociedad de Steel que no se referían a la producción, sino al maravilloso bloque de viviendas que Boyle acababa de construir para sus obreros. La semana pasada Boyle envió a todas las escuelas películas en color en las que muestra cómo se fabrica el acero y los grandes servicios que este material presta a todo el mundo. Ahora tiene un programa de radio en el que se dan charlas sobre el valor del acero para el país y en el que declara que hay que proteger a la industria en general. No comprendo qué quiere decir con eso de en general. Yo sí, pero olvídese, no se saldrá con la suya. Verá usted, el señor Rirden, no me gusta la gente que siempre está hablando de que todo lo que hace es solo en beneficio de los demás. No es cierto y, aunque lo fuera, no creo que fuera justo. Por eso declaro con toda sinceridad que si necesito ese acero es para salvar mi negocio porque es mío, porque si tuviera que cerrarlo, pero nadie comprende eso en nuestros días. Yo sí lo comprendo. Sí, creo que sí, es mi preocupación primordial. Pero además están mis clientes, llevan tratando conmigo muchos años y confían en mí. Es imposible conseguir maquinaria en otro sitio. Imagínese lo que ocurriría en Minnesota si los agricultores no pudieran reponer sus herramientas cuando éstas se rompan en mitad de la cosecha y no haya repuestos. Cuando no haya nada más que las películas en color de Orrin Boyle acerca de... Bueno, además, están mis obreros, algunos de los cuales trabajan en mi fábrica de los tiempos de mi padre y no tienen otro sitio a dónde ir. Rirden se dijo que era imposible extraer más acero de una fundición en la que cada horno, cada hora de trabajo y cada tonelada estaban distribuidos de antemano de acuerdo con pedidos apremiantes para los seis meses siguientes. Pero pensó, la línea John Galt, si pude hacerla, puedo hacer todo. Sintió deseos de aceptar diez nuevos problemas al mismo tiempo. Le pareció que estaba en un mundo donde nada le sería imposible. Escuche, dijo estirando la mano hacia el teléfono. Voy a consultar con mi supervisor y ver cuánto vamos a producir en las próximas semanas. Quizás encuentre el modo de tomar un par de toneladas de algunos pedidos ya en curso y Guad apartó rápidamente la mirada, pero Rirden percibió un mensaje de ansiedad en su cara. Es tanto para él y tan poco para mí, se dijo. Levantó el auricular, pero volvió a dejarlo porque la puerta del despacho se abrió de improviso y entró buen Ives. Era sorprendente que la señorita Ives se permitiera semejante actitud y que su rostro permanentemente calmo estuviera distorsionado de tal manera que sus ojos parecían ciegos, que tuviera que hacer semejante esfuerzo de autodisciplina para no tambalearse. Perdonen que lo interrumpa, señor Rirden, dijo él y comprendió que la joven no veía el despacho ni tampoco a Ward, sino tan solo a él. Creí necesario comunicarle que el Congreso acaba de aprobar la ley de igualación de oportunidades. Fue el impasible señor Ward quien miraron a Rirden, gritó. ¡Oh, Dios mío, no puede ser! Rirden se puso de pie bruscamente y se mantuvo inclinado de una manera muy poco natural, con uno de los hombros más bajos que el otro, pero fue solo un instante. Miró a su alrededor como si recuperase la vista y dijo, perdonen, incluyendo en ello a la señorita Ives y a Ward y volvió a sentarse. No nos habían dicho que ese proyecto de ley había sido abandonado, preguntó con voz contenida y dura. No es eso, señor Rirden, al parecer ha sido un movimiento sorpresa que le llevó 45 minutos. ¿Sabe algo de Mouch? No, señor Rirden, dijo, haciendo hincapié en la negación. Fue el mensajero del quinto piso el que bajó corriendo a comunicarme que acababa de escucharlo por radio. Llamé a los periódicos para confirmarlo y traté de hablar con el señor Mouch en Washington, pero su teléfono no contesta. ¿Cuándo supimos de él por última vez? Hace diez días, señor Rirden. Bien, gracias, buen. Sigue intentando comunicarse. Como usted diga, señor Rirden. Salió. Ward se había puesto de pie y tenía el sombrero en la mano. Creo que debería, murmuró. Siéntese, estalló Rirden con ferocidad. Ward obedeció clavando la mirada en él. Teníamos un negocio en trámite, ¿verdad? Preguntó Rirden. Ward no hubiera podido definir qué emoción era la que contraía la boca de Rirden. Señor Ward, ¿qué nos recriminan los hijos de puta más estúpidos que hay en la tierra? Ah, sí, nuestro lema, los negocios ante todo. Pues bien, los negocios ante todo, señor Ward. Tomó el teléfono y pidió hablar con el supervisor. Escuche, Pity, ¿cómo? Sí, ya le he oído, pero hablaremos de eso después. Lo que ahora quiero saber es lo siguiente. ¿Podría conseguirme 500 toneladas extras de acero sobre la producción normal de las próximas semanas? Sí, lo sé, sé que va a ser difícil. Déme datos y cifras. Tomó unas cuantas notas en una hoja de papel y luego dijo, de acuerdo, gracias. Y colgó. Estudió las cifras un momento, hizo algunos breves cálculos en el margen de la hoja y luego levantó la cabeza. Muy bien, señor Ward, dijo, cuente con su acero dentro de diez días. Cuando Ward se había retirado, Rirden salió a la recepción y con voz totalmente normal, dijo a la señorita Ives, Telegrafíe a Fleming en Colorado y cancele la oferta sobre la mina de cobre. Él comprenderá. La señorita Ives asintió sin mirarlo. Rirden se dirigió a su siguiente visita y le dijo al tiempo que lo invitaba a entrar en el despacho. ¿Cómo está usted? Pase, por favor. Pensaría en ello más tarde. Hay que avanzar paso a paso sin detenerse nunca. Por el momento, con una extraordinaria claridad, con una brutal simplificación que lo hacía parecer todo más fácil, solo admitía una idea. Este obstáculo no puede detenerme. La frase parecía colgar en el aire, sin pasado ni futuro. No pensó en qué cosa no podía detenerlo o por qué su frase sonaba tan crucial y tajante, pero se dispuso a obedecerla. Continuó paso a paso, completando su lista de entrevistas, tal como había sido planeada de antemano. Era muy tarde cuando el último visitante se fue y Hank salió de su despacho. El resto del personal se había marchado y solo la señorita Ives seguía sentada ante su escritorio, en la sala vacía muy rígida, con las manos cruzadas sobre el regazo. Pero no agachaba la cabeza, sino que la sostenía erguida y su rostro parecía helado. Las lágrimas corrían por sus mejillas, sin sonido de llanto, sin movimiento facial alguno, incapaz de dominarlas, surgían contra su voluntad. Al verlo, dijo secamente, como sintiéndose culpable. Lo siento, señor Rirden. No pretendió el inútil movimiento de ocultar su cara. Él se acercó. Gracias, le dijo amablemente. Juan Ives lo miró sorprendida. No cree que me está subestimando, Juan observó sonriente. No le parece demasiado pronto para llorar por mí. Lo hubiera soportado todo, murmuró la secretaria. Menos, señaló los periódicos que tenía sobre el escritorio, que lo califiquen como una victoria contra el egoísmo. Rirden echó a reír. Comprendo que semejante distorsión del idioma la ponga furiosa, dijo. Pero, ¿qué importa eso? Al mirarlo, su boca se aflujó un poco. Aquella víctima, a quien no podía proteger, era su único punto de apoyo en un mundo que parecía disolverse a su alrededor. Hank le pasó la mano por la frente, con gran delicadeza, rompiendo la informalidad, algo muy poco común de él, en un silencioso reconocimiento de cosas de las que nunca se había reído. Pero, váyase a su casa. Bueno, esta noche no la necesito. Yo también pienso retirarme temprano. No, no quiero que me espere. Era pasada la medianoche, cuando, sentado al escritorio, inclinado sobre los diseños del puente para la línea Jung-Galt, interrumpió bruscamente su trabajo, herido por una súbita emoción de la que no podía escapar, como si de repente se hubiesen esfumado los efectos de una anestesia. Se dejó caer hacia adelante, pretendiendo resistir aferrándose a alguna chispa de fuerza y permaneció sentado con el pecho presionado contra el borde del escritorio que le impedía derrumbarse del todo. Tenía la cabeza colgando inclinada, como si el único logro aún posible fuera impedir que cayera sobre la mesa. Permaneció hace un momento inconsciente de todo, excepto del dolor, un dolor hiriente y sin límites que no acertaba a saber si estaba localizado en su mente o en su cuerpo. Reducido a esa terrible fealdad del sufrimiento que bloquea la razón al rato, levantó la cabeza y se hirguió serenamente hasta recuperar su anterior posición en el sillón. Comprendía que haber aplazado el episodio por algunas horas no lo hacía culpable de evasión. No había pensado en ello porque no había nada que pensar. El pensamiento, se dijo silenciosamente, es un arma que se utiliza para actuar, pero ahora no había acción posible. Es la herramienta mediante la cual uno realiza una elección, pero no tenía opción alguna. El pensamiento determina el propósito de uno y el modo de alcanzarlo. Sin embargo, en lo referente a su vida se sentía desgarrado, pedazo a pedazo, sin voz, ni propósitos, ni medios, ni defensa. Meditó en todo ello asombrado. Por primera vez comprendió que nunca había conocido el miedo porque frente a cualquier desastre había esgrimido siempre el recurso omnipotente de la acción. No es que estuviera totalmente seguro de una victoria, porque ¿quién puede tener semejante certeza? Pero la posibilidad de actuar era todo cuanto había necesitado en tales ocasiones. Ahora, por primera vez, de un modo impersonal, se hallaba frente al verdadero terror. Ser llevado hacia la destrucción atado de pies y manos. Bien, pensó, avanza con las manos atadas, sigue adelante con cadenas, sigue, no debes detenerte. Pero otra voz le decía cosas distintas, cosas que no deseaba escuchar mientras se debatía y gritaba. No tiene sentido pensar en ello, es inútil, ¿para qué? Olvídate de ello. No podía librarse de aquellas ideas, permaneció sentado contemplando los diseños del puente para la línea John Galt. Al tiempo que oía palabras que eran en parte voz y en parte suspiro, lo habían decidido sin él. No lo llamaron ni le preguntaron nada, ni lo dejaron hablar. No se habían sentido obligados a informarle, a hacerle saber que acababan de arruinar parte de su vida y que a partir de entonces tendría que marchar como un lisiado. De todos cuantos estaban relacionados con aquello, quienes quiera que fueran y por cualquier razón o necesidad, él era el único al que no habían tenido en consideración. El cartel colocado al final de la larga ruta proclamaba Minerales Rirden. Estaba suspendido sobre negras gradas de metal y sobre años y noches, sobre un reloj que dejaba agotear su propia sangre, la sangre que había dado gustosamente en pago de un día distante y de un cartel sobre el camino que había pagado con su esfuerzo, su fortaleza, su mente y su esperanza. Todo quedaba ahora destruido por el capricho de unos hombres que se sentaron y votaron. ¿Quién podía saber con qué intenciones? ¿Quién podía saber qué voluntad los había situado en el poder? ¿Qué motivo los impulsaron? ¿Cuál era su conocimiento? ¿Cuál de ellos hubiera podido extraer un pedazo de mineral a la tierra sin ayuda ajena? Todo quedaba destruido por el capricho de unos hombres a los que no había visto nunca y que por su parte jamás vieron tampoco aquellos montones de metal destruido por su decisión. Pero, ¿con qué derecho? Sacudió la cabeza, seguro de que había cosas en las que más valía no pensar. Que existían obscenidades que contaminaban al observador, que las personas no tenían que transponer ciertos límites. No debía pensar en aquello, ni bucear en su interior, ni tratar de averiguar la naturaleza de sus raíces. Tranquilo y vacío, se dijo que estaría bien al día siguiente. Se perdonaría la debilidad de esta noche. Era como llorar en un funeral para después aprender a vivir con una herida abierta o con una empresa arruinada. Se levantó y se acercó a la ventana. Los altos hornos parecían desiertos y sin actividad. Vio débiles resplandores rojos sobre negras chimeneas, largos trozos de vapor y enmarañadas diagonales de grúas y puentes. Nunca se había sentido tan desolado. Pensó que buen Ives y Ward podían recurrir a él en busca de esperanza, de alivio o de valor. Pero ¿a quién podía él apelar? Porque también él lo necesitaba esta vez. Deseó tener un amigo a quien mostrar su sufrimiento, sin jactancia y sin defensas. En quien refugiarse por un instante, tan solo para decirle, estoy muy cansado. Y encontrar un momento de reposo. De todas las personas que conocía, ¿existía acaso una a la que deseara tener a su lado en esos momentos? Escuchó mentalmente la respuesta inmediata y asombrosa. Francisco de Anconia. Su propia risa sofocada lo volvió a la realidad. Lo absurdo de aquen alelo le devolvió la calma. Eso es lo que ocurre, se dijo, cuando uno se deja dominar por la debilidad. Permanecía ante la ventana tratando de no pensar en nada, pero algunas palabras continuaban resonando en sus oídos. Mineral Rirden, carbón Rirden, acero Rirden, metal Rirden. ¿De qué servía? ¿Para qué había conseguido todo aquello? ¿Por qué querría volver a hacerlo alguna vez? Su primer día en la puerta de entrada de las minas. El día en que se estuvo de pie, cara al viento, contemplando las ruinas de una fundición de acero. El día en que, en este mismo despacho, ante esta ventana, pensó que era imposible construir un puente capaz de sostener pesos inconcebibles sobre unas barras de metal. Si se combinaba un soporte con determinado arco y se construían refuerzos en diagonal mientras la parte superior se encorvaba, se interrumpió. Aquel día no había pensado precisamente en combinar un soporte con un arco. Al instante estaba de nuevo delante del escritorio, inclinado sobre el plano, con una rodilla sobre el sillón, sin tiempo para sentarse, trazando líneas, curvas, ángulos y columnas de cifras, tanto sobre los planos como sobre el secante o las cartas que alguien le había enviado. Una hora más tarde llamaba a larga distancia y esperaba que sonara el teléfono situado junto a la cama de un vagón en cierto apartadero. Dagny, decía poco después, arroje los planos del puente a la carretera porque, ¿cómo? Ah, sí, al diablo con ellos, no importan los saqueadores ni sus leyes, olvídelo. Escúcheme, recuerda aquella estúpida armazón que usted admiró tanto, a la que llamó soporte Rirden, pues no vale nada. Acabo de idear otra que terminará con todos los sistemas actuales. Este puente podrá soportar cuatro trenes a la vez, permanecer en funcionamiento 300 años y costarle menos que la herramienta más barata. Le mandaré los planos dentro de un par de días, pero quería que lo supiera de inmediato. Se trata de combinar un soporte con un arco. Si utilizamos una estructura diagonal y, ¿cómo? No la oigo, ¿está resfriada? ¿Por qué me da las gracias? Espera a que se lo explique todo. Hemos finalizado el capítulo 6, lo no comercial de la rebelión de Atlas. Y en el siguiente episodio continuaremos con el capítulo 7, la línea John Galt. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita y déjanos un comentario.